No, y tiene que ser una broma. ¿Sí? Aquí es Bárbari 476, ¿verdad? Sí, estoy rentando este lugar. No, yo lo reservé hace un mes. ¿Segura que la dirección está bien? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Por qué no entras y llamamos a estos idiotas? ¿Por qué no te quedas aquí? No, no. No sé si has visto bien el vecindario, pero no creo que debas andar por ahí solo. Está seco y la puerta tiene un candado. Por cierto, soy Keith. Tess. Tú toma la habitación y yo dormiré aquí en el sofá. Ay, no. Keith. ¡Ayuda! ¡Kid! ¡Ayuda! Este proceso puede ser abrumador. Pero con algo de práctica. Bruno no puede convertirse en una experiencia de la vida. Es perfectamente normal.